Particularmente el premio que me han otorgado es el premio Rango El Caputo, que es otorgado a investigadores en el área de las ciencias químicas, particularmente química orgánica, que es la especialidad que yo tengo. Es un premio a la trayectoria de los últimos 10 años de trabajo aquí en el Departamento de Química. Primero, un halago, siempre es bueno recibir un galardon de este tipo, sobre todo porque alienta a continuar por el camino que venimos recorriendo. Además, quiero aclarar que a pesar de ser un premio que es individual, es fruto de un trabajo en conjunto de todo el grupo de sistemas organizados que tenemos aquí en la universidad y que va desde investigadores hasta los alumnos de posgrado y alumnos de grado que están haciendo sus primeras experiencias en la investigación científica. El grupo ya lleva más de 20 años en la temática. Es un área de trabajo que involucra sistemas organizados que son básicamente estructuras o sistemas supramoleculares, o sea, utilizan muchas moléculas autoensambladas en distintos solventes que permiten, por ejemplo, mimetizar sistemas mucho más complejos como son las membranas biológicas, en el caso, por ejemplo, de las vesículas, que es un tipo de sistema que nosotros estudiamos, y de micelas inversas también que son muy utilizadas como nanoreactores. O sea, uno puede hacer reacciones químicas dentro de estos sistemas que son del tamaño del nanómetro y permiten, por ejemplo, controlar varios parámetros que permiten, por ejemplo, optimizar reacciones, obtener productos específicos, simular también lo que ocurre, por ejemplo, en las enzimas, en los sitios catalíticos de las enzimas, tiene aplicaciones de ese estilo. Por ejemplo, en el grupo ya hemos comenzado con el estudio de vesículas, por ejemplo, que son sistemas autoensamblados que se obtienen en agua, que sirven como, por ejemplo, para transporte de fármacos, en la liberación controlada de este tipo de compuestos, por ejemplo, en organismos vivos, que es un área que estamos comenzando, si bien ya el grupo tiene, como le decía, varios años en esta temática. ¡Gracias!